Buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, la verdad es que con la cercanía de las próximas elecciones estamos, como ya ustedes saben, realizando una serie de programas sobre marketing político para analizar cómo se construye en nuestro país una campaña electoral desde el principio al fin. Esto independientemente de qué partido la realice. Y hemos hecho énfasis en que el trabajo mercadológico y publicitario que ofrecen a los partidos políticos los expertos, amigos, es decisivo, independientemente de las bondades del candidato y de su equipo. Hoy vamos a hablar de la estrategia de posicionamiento, que es compleja y tiene objetivos medibles para llegar a resultados victoriosos. Este mes de mayo, este próximo mes de mayo, presenciaremos la contienda electoral que involucra más cargos electivos por los que competir, como dijimos en el primer programa, más que en toda la historia electoral. Recordamos que se elegirán en esta contienda, pues además del presidente y el vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados, 20 diputados al parlacén y suplentes, 158 alcaldes y vicealcaldes, 1,154 regidores y suplentes, 234 directores de juntas municipales e igual cantidad de subdirectores con 730 vocales. En fin, amigos, serán alrededor de 4,106 cargos electivos. Como los que vieron el programa la semana pasada, iniciamos este ciclo de charlas hablando sobre la encuesta política, que es la base que ofrece información para construir la estrategia de campaña. Hoy, entonces, analizaremos cómo se construye esta estrategia de campaña para la campaña política y en las semanas siguientes hablaremos en la próxima sobre la línea o definición del concepto de publicidad política, o sea, los eslogan, los anuncios, las vallas, cómo se plasma este mensaje. En el próximo hablaremos, entonces, en cuáles son los medios de comunicación que se eligen para hacer llegar la campaña a los electores. Y luego hablaremos del resultado de esta campaña y su impacto económico. Esta noche, y para analizar este tema, hemos invitado expertos en marketing político y algunos también han trabajado en campañas comerciales. Vamos a darle la bienvenida a Amilcar Calaf, gerente general de Cazar Publicitaria y Cazar Promociones, a Nelson Guzmán Diplán. Nelson Guzmán Diplán es politólogo y experto en derecho electoral. Y Rafael Céspedes, quien es asesor, estratega político y comunicacional. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Aquí tenemos el libro de Rafael, que me lo ha traído de obsequio. Aquí podemos hacer un close-up. Se llama Estrategia y Asesoría Política. Y lo vemos a él aquí en la pantalla. Y lo vemos aquí con Hugo Chávez, con quien también ha participado en la campaña que lo posicionó como presidente de Venezuela. Bueno, la verdad es que quisiera hablar sobre la esencia de una campaña electoral. y vamos a darle primero la palabra a Nelson Guzmán Diplán y luego quisiera que Amilcar Calaf me hablara si existe alguna diferencia entre lo que es la campaña política de posicionamiento de un candidato y una campaña comercial cualquiera. Pudiéramos hablar hasta de una de cepillo de dientes, por ejemplo, se me ocurre. Pero primero, Nelson, hazme un esbozo breve de qué es una estrategia para lo que es una campaña electoral. Bien, estamos en lo que ya hemos definido, Mónica, como el momento electoral que alcanza su punto más álgido el 15 de mayo, cuando el pueblo tenga la oportunidad de expresarse en las urnas. Podríamos decir que dentro de lo que es el momento electoral y dentro de lo que es el momento cumbre que va a llegar, hay que trabajar sobre lo que es una campaña. Y entonces, la campaña es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un fin determinado. Lo que quiere decir que una campaña política y una campaña de cualquier tipo de promoción de un producto tienen sus similitudes. La única diferencia sustantiva es que en la campaña política el producto es un ser humano que camina, se ríe y puede incluso hasta incomodarse. Y todos esos elementos, en un momento determinado, pueden surtir efectos que pueden cargar hasta la conclusión final. Entonces, una campaña política o electoral son acciones desarrolladas en combinación partido-candidato con el objetivo fundamental de influir en la decisión de los votantes de cara a las elecciones. Esa campaña tiene un plan, el plan de campaña es como si fuera una hoja de ruta donde se apunta y se prevé todo lo que es previsible. Todo lo que es previsible tiene que estar anotado y también dentro conlleva envuelta una estrategia. La estrategia es una acción muy meditada, encaminada a un fin determinado y esa es secreta, no es democrática. Nadie puede diseñar una estrategia con un equipo. Hay estrategas, expertos que van analizando lo que va ocurriendo y determinan los pasos a seguir. Pero esa estrategia, Amilcar, Rafael, esa estrategia de la que habla Nelson, la estrategia de campaña, una estrategia que pudiera ser secreta, que hay que seguirla, esa estrategia se define paso a paso, vamos a decir, de una manera militar, con unos objetivos claros y precisos, medibles, porque como la política es cambiante, las mismas encuestas, el panorama política son cambiantes, pudiéramos pensar que es muy flexible esta estrategia de campaña. ¿Es así o son objetivos medibles, específicos? Y hasta qué punto el candidato, como ha dicho Nelson Guzmán Diplán, puede refutarlos, puede hacer algo diferente. Tenemos candidatos, tanto aquí en nuestro país como en el extranjero, que no se han llevado de los diseños de la campaña y su personalidad ha sobrepasado la estrategia y esto ha tenido graves consecuencias. Entonces, ¿qué nos puedes tú decir, Amilcar, como experto en marketing comercial y también en marketing político? Bueno, lo primero es que tenemos que asumir la palabra estrategia como una plataforma. La estrategia, digamos, que es el plan de vuelo. No nos olvidemos que las estrategias van acompañadas de tácticas y van acompañadas de acciones que pueden ir cambiando, que son dinámicas, que se tienen que ir adecuando en función del entorno que se va dando. Por eso es tan importante definir lo que nosotros en comunicaciones llamamos el ADN. Y el ADN de una marca, es decir, cuando te menciona una marca como un banco, como una telefónica, tú te das cuenta que su forma de ser en un torneo de béisbol no es la misma que su forma de ser en un momento determinado lanzamiento de un producto. Son ambientes diferentes, sin embargo, su ADN se mantiene. Lo mismo pasa con los candidatos. Fíjense que se mencionaban dos palabras, partido y candidato. Al final, si te vas a la parte comercial, eso es una empresa y un producto. Exactamente. Ok, el partido es la esencia, lo que te da como el fundamento. El candidato en ese momento es el que está en boca, es el que está haciendo, digamos, que la campaña, que dentro de cuatro años puede ser otro. Entonces, la estrategia, si lo fuera a definir, es una plataforma, es un punto de partida. Que a partir de ahí vayamos adecuándola, que a partir de ahí vayamos haciendo los ajustes necesarios, sí, eso es indispensable. Inclusive en los momentos que estamos viviendo mucho más todavía, porque hace cuatro o cinco años, cuando salíamos con la estrategia y empezábamos la campaña, a través de los focus groups y los estudios, uno iba midiendo y digamos que cada dos o tres semanas tú ibas teniendo como un retorno de información. ¿Qué pasa con las redes sociales y con el digital? El retorno de información es real time. Claro. Es decir, un candidato hoy sube un video y por el número de likes, por los comentarios, por la forma en que la gente reacciona a eso, automáticamente te vas dando cuenta si funciona o no. No, antes lanzábamos una campaña y una semana después había que hacer el tracking de qué la gente opinaba sobre eso. Ya es inmediato. Hoy tú lo tienes real time, es decir, lo que llaman el social media listening. Es decir, es escuchar constantemente qué es lo que la gente va diciendo. ¿Qué es bueno y es malo? Es muy bueno. Es muy bueno. Cuando el candidato va bien. Y aunque vaya mal, te permite hacer los ajustes necesarios. Porque el problema es que hace cuatro o cinco años tú lanzabas, la gente empezaba a acabar el candidato, pero lo acababa por debajo. Y cuando tú venías de cuenta, tú tenías ya una semana, dos semanas y 10 millones de pesos en inversión en un comercial, que la gente al contrario lo rechazaba en lugar de aceptarlo. Es cierto. Entonces, digamos que la parte digital ha cambiado un poco las reglas del juego, pero la ha cambiado para bien. Lo único que yo siento es que todavía no estamos haciendo los ajustes a la velocidad que deberían hacerse. Pero digamos que el escuchar qué es lo más importante de una campaña política, el escuchar lo que la gente opina sobre un candidato, una situación en particular, ahora se hace mucho más fácil. Después nos vas a decir cuáles son esos ajustes que no estamos haciendo con suficiente rapidez. Pero antes yo quisiera que Rafael Céspedes, que es un experto en estrategia política, o sea, no en comercial, como eres tú también, Amilcar, Rafael, que ha trabajado, Rafael Céspedes Morillos, que ha trabajado incluso internacionalmente, que fue uno de los estrategas principales en la campaña de Hugo Chávez. Rafael, yo quisiera que tú me hablaras un poco sobre en la estrategia, cuáles son las disciplinas que influyen. Para esta plataforma que ha descrito perfectamente Amilcar Calaf, que es la estrategia, lo que lo va a soportar todo en el transcurso del tiempo hasta llegar a las elecciones, ¿qué disciplinas convergen? Por ejemplo, la histórica, vemos que en el partido se juega mucho con la historia del partido, con quién fundó el partido, con los candidatos anteriores, con las debilidades y deseos del electorado. ¿Cómo? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son esos elementos que confluyen en lo que es esa estructura de estrategia de campaña electoral? Yo comienzo definiéndote, para mí una estrategia, y así lo hago contar en algo que va a aparecer este año, otro libro que voy a publicar. Es un traje a la medida, ilvanado, no cosido. Porque la estrategia no puede ser rígida, porque la misma estrategia tiene que ir produciendo cambios y tú tienes que irte ajustando esos cambios. Pero además porque se supone que tú tienes frente a uno, dos o tres competidores donde hay estrategas, donde hay asesores tan buenos o mejores que tú y ellos van a hacer que tú tengas que cambiar cosas. Entonces, ¿qué es la estrategia para mí? Un plan, la organización de metodología con tácticas, acciones y presupuestos. Que sea una parte bien importante porque no todo el mundo tiene el mismo presupuesto. No se puede olvidar, porque yo tengo que hacer una campaña de qué manera, hasta dónde mi techo me permite volar, hasta dónde yo puedo usar un dron ahora, antes era un helicóptero cruzado, ¿no? A propósito, yo comencé con una agencia publicitaria. O sea que tú también eres publicista. Más de 300 comerciales hechos tengo, gracias a Dios. Ecopublicidad, todavía algunos lo recuerdo. Ah, claro, lo recuerdo. De modo que eso es estrategia. Un plan que va a surgir de dónde. Ah, bueno, lo primero que yo haría y que hago, porque aclaro que yo hablo de mis experiencias, de lo que yo hago. Claro. Cada profesor tiene su librito, aunque yo no llegue ni al profesor, pero tengo mi librito. Claro. Lo primero que yo hago es una reunión con el candidato. Una, que tiene algunas exigencias. Uno, no puede estar absolutamente nadie, ni el esposo ni la esposa. Para captar la esencia. ¿Cuántos teléfonos tú tienes? Tres, pues. Tienes que pagarlo y sacarlo del lugar. No, si no es así, no me reúno. Porque yo en esa reunión tengo que comenzar a aprenderme mi producto o mi cliente, como usted lo quiera llamar. Claro. Y por ahí, después que yo tengo ese conocimiento y yo entrevisto enemigos, adversarios, competitivos. Y luego, en las entrevistas, ¿con qué objetivo? Hablándole que tú eres el estratega de la campaña. Sí, a veces lo sabes. ¿Abiertamente? Sí, claro. Depende de... Depende de tu estrategia. No, depende del personaje. O sea, ¿con quién voy a hablar? Yo voy a hacer una competencia para una compañía telefónica, contraria a una que maneja a Mirka, y como Mirka y yo somos amigos, digo, mira hermano, vamos a chocar los carritos. Exacto. Y él va a aprender de mí, entre comillas, y yo de él. O sea, eso depende de la profesionalidad y cómo se maneja el tema. Pero es obligatorio, porque eso te permitirá confirmar o de mentir mentiras y verdades. La gente que está al lado del candidato lo sigue, porque ven él cosas que no necesariamente las demás personas ven. Ya yo sé lo que piensa el que está en el entorno. Por eso hay un formulario que dice, entrevista al entorno. Yo entrevisto a la esposa o al esposo, al hijo, al chofer, a la secretaria, a los gualespaldas. Porque todos no se van a equivocar. Y además, así lo van a ver los electores. Seguro que surgen muchas. Punto de convergencia y contradicción. Exactamente. Entonces, llega un momento que yo me aprendo el espacio, el escenario con el que voy a trabajar, dentro del cual yo voy a estar sin estar adentro. Que es otra cosa que la estrategia tiene que medir. Si te metes ahí, pierdes. Yo desarrollo un tema que yo le llamo el pecado del círculo. Que se da en ese nivel. Que uno de la experiencia le va enseñando. Y yo sigo capaz de arriesgarme a definir cuáles son los elementos que hay. Y cuándo van a aparecer. Lo de los 30 años, los genios, los sabelotodos. ¿Cuáles son los de los 30 años? Lo que tienes. Que te van y te dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo tengo 30 años en esto. Aquí nunca habíamos hecho. Esa palabra es clave. Exactamente. Y cómo tú me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Con 30 años de ejercicio. Sí, pero nunca, los años no se dieron cuenta. Y por lo tanto, tú no sabes de esto. Entonces, quieren que el empirismo sea todavía lo que funcione. Tú mencionabas algo que es trascendentalmente importante. ¿Por qué la mayoría de los políticos apelan a Peña Gómez, a Juan Bosch? ¿Sabes por qué la mayoría de las veces? ¿Por qué ellos no se sienten incapacidades? A mí me llama mucho la atención, señores, esto. ¿Por qué todavía tenemos que estar apelando a quien fundó el partido? Porque lo hacemos en la memoria de Peña Gómez, de Joaquín Balaguer, de Juan Bosch. Y entonces, además, se inventan cualidades que tampoco tuvieron esos líderes, además. Y aunque se basen en las que tuvieron, son personas diferentes, son tiempos diferentes. Pero además, ¿cuáles son las cualidades que tú no tienes, que tienes que apelar a la ajena? Claro. Eso es lo primero que yo me preguntaría. O sea, ¿por qué yo tengo que hablar de las ventajas que teníamos? Además, te las transmitió, ¿tú las tienes? Claro que no. Si las tuviera, usara la de él. Ahora, ¿significa eso que no debemos hacer mención? Claro, a lo mejor un problema de justicia y de los fuertes que hemos sido, la trayectoria de la moralidad. Lo que pasa es que hay cosas de esas que no son trasplantables. Trasplantables. Esa es la palabra. Entonces, concluyo esa primera pregunta. Estrategia. Es todo un plan. Que si lo convirtiéramos, lo hiciéramos en una satelvía, debe ser un traje a la medida. Y lo ha dado. La estrategia, que es excelente estrategia para Nelson, no necesariamente es ni siquiera buena para mí. Claro. Porque no es lo mismo vender a Nelson con pelo lacio que a mí, que no lo soy. Indudablemente. Indudablemente. Me encantó esa definición. Porque hilvanado quiere decir que está trazada la ruta, pero no está terminada. No, porque en el camino a la manga hay que agregarle o hay que acortarla, hay que ampliarlo, hay que acortarlo. O sea, hay que hacerle cosas y si ha cocido, en lo que tú lo desbaratas. Se te pasó el tiempo. Pero la campaña como tal y la estrategia, podríamos decir que es un constructo permanente. Entonces, hay que estar permanentemente ajustándola, permanentemente agregándole cosas y eso es lo que hace posible de que sea exitosa. Claro. Hay una parte que no la toqué, la parte que tú decías disciplina. La disciplina yo la siento más necesaria en el estrategia. O sea, el estrategia debería conocer historia, debe saber lo que es psicología humana, debe saber lo que es sociología. O sea, ese tipo, manejar un poco el idioma es fundamental, ¿no? Porque si no, cómo construye el discurso, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, las herramientas que tú usas dentro de la campaña, eso es otro detalle. Que lo podemos ampliar más adelante. O sea, ¿cuáles son las cosas que yo como estratega debo tomar en cuenta para hacer la campaña exitosa? Esas herramientas. Nos vamos a una pausa. Y cuando volvamos, también vamos a hablar un poco de cómo una persona tímida, una persona joven, una persona muy mayor, cómo se, vamos a decir, se equilibran las debilidades de un candidato. Y si realmente el estratega de campaña lo logra cuando tiene, y no es la palabra adecuada decirlo, pero vamos a utilizarla a un buen alumno que fuera el candidato. No se vaya, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias, una vez más, al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Popular. Un hombre aclamado por su pueblo. Pedro Alegría. Los hechos dicen más que las palabras. San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador. La gratitud es la memoria del corazón. Y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina. Y ustedes conocen sus obras. Vota bis. Vota cinco. Pedro Alegría. El senador de todos. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor. Porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo. Y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas. Y queremos reconocerlas. Ellas con su ingenio, persistencia y trabajo. Nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo. Segunda edición. Si conoces una. Nomina la hora en bhdeleón.com.do Llegó el carnaval. Sal para la calle con tu forón disfrazado. Disfruta del mejor internet donde quiera que vayas. Adquiere el tuyo desde 590 pesitos. Y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada. Wyn Telecom. Se libre con el viento. Patricio Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor. Porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo. Y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas. Y queremos reconocerlas. Ellas con su ingenio, persistencia y trabajo. Nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomina la hora en bhdeleón.com.do Todo. Todo. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado, siempre. Popular. Llegó el carnaval. Sal para la calle con tu forón disfrazado. Disfruta del mejor internet donde quiera que vayas. Adquiere el tuyo desde 590 pesitos y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada. Win Telecom. Se libre con el viento. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela. Y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias. O corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, cuando vemos los comerciales en la televisión, cuando vemos las vallas en la calle, cuando nos incluso atosiga la publicidad política, hay personas que quizás no se dan cuenta que todo obedece a una estrategia publicitaria y que es muy importante esa estrategia publicitaria para llevar el candidato a una victoria. Estamos inmersos ahora mismo en una contienda electoral, como decía, la que involucra más cargos electivos a elegir, valga la redundancia, el próximo 15 de mayo. Entonces, vamos a entender cómo se hace una estrategia publicitaria política. Vamos a entender qué tan importante es esta estrategia, que es como la vida misma. Lo que planificamos generalmente sale mejor. Entonces, yo te pregunto, Amilcar, ¿cómo podemos nivelar las debilidades de un candidato? Hablábamos en el segmento anterior que los candidatos se apropian de las cualidades del que formó el partido, de los líderes pasados, y esto se hace en todo, en la publicidad comercial también se hace, pero nos llama mucho la atención cuando el producto es un político, es un humano, como tú muy bien decías ahorita, sí, pues, y también lo decía Rafael, se transplantaron estas cualidades, todos son iguales, si aquel fue serio, este lo va a hacer. Bueno, eso por un lado, y cómo se nivelan las debilidades de un candidato para una campaña pública. A mí, una de las cosas que me pasa con el tema de traer el peso histórico, que al final no es un peso histórico, es el peso de caudillos, que en un momento determinado fueron líderes y hoy no están con nosotros. Entonces, cuando tiene que apelar a eso, yo siento, y lo veo cada día, es que la promesa básica de cada uno no tiene fundamento. Inclusive, una de las cosas, y lo titulé en estos días, una de las cosas que me está preocupando de la campaña actual, es que estamos haciendo campañas más en base a oposición que a propuestas. Y yo creo que, si algo pasa con la campaña es que es un proceso continuo, es decir, y no es de un año ni de seis meses, es decir, se abre un periodo determinado, pero tú tienes toda una vida posicionándote como candidato y como político. Entonces, lo que me está pasando es que, a mi parecer, tú tienes tres años para hacer oposición y tienes un año para tú hacer tu propuesta. Y lo que está pasando es que nos pasamos todo el tiempo haciendo oposición. Y cuando te vas a la propuesta, cuando te vas a la esencia, lo que sería, digamos, que el plan de trabajo de ese candidato, cuando te vas a la esencia no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que apelar a jugadores externos, como lo fueron el presidente de su partido en un momento determinado, o el caudillo que lo fundó, como una forma de conseguir, digamos, que uno acuota, o un rango que de por sí no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos, al final, tú, y Rafael lo decía ahorita, el instrumento de investigación es clave. Tú investigas, tú checas lo que la gente opina, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, te pasa muchas veces que una fortaleza la puedes utilizar como fundamento para posicionarlo. Y en otra, tú puedes decir, oye, en una debilidad, y digamos una por decir joven, que la gente lo puede ver como inexperiencia, tú le puedes dar un giro y ponerlo como ímpetu. Sí, claro. ¿Me entiendes? Pero en publicidad y en política especialmente, pasa algo que no pasa necesariamente en la publicidad tradicional. Y es que tan pronto tú te posiciones, reposicionas al otro. Por ejemplo, si yo digo yo soy joven, automáticamente estoy dejándote de lado que tú eres viejo. Claro. Yo no soy ladrón, automáticamente, sin decirte ladrón, estoy dejándote de lado eso. Entonces, digamos que ahí es que entra mucho el olfato del asesor. ¿Cuál fortaleza puedo yo utilizar en un momento determinado? ¿O cuál debilidad que podría convertirse en un, digamos que un ases negativo, la puedo convertir en algo positivo? Ahí entra mucho el olfato, entra mucho la oportunidad, entra mucho el riesgo. Y lo que decía Rafael, esa oportunidad que en un momento determinado, y empezamos a trabajarla, hay un momento determinado donde por una razón u otra tú dices, mira, esto no tiene valor, ya lo tenemos. Hay que ajustar el traje y entonces montar otra más adicional. Pero eso es una dinámica que inicia y termina el día de las elecciones. Sí, sí. Entonces, eso es parte como yo lo veo. Interesante, muy interesante. Y ahora yo me pregunto, tú, hablando de adueñarse de realidades de un candidato, de un caudillo, de un candidato anterior, ¿no estamos nosotros, ustedes incluso, como estrategas políticos, fomentando que el pueblo siga no analizando las cosas? ¿Por qué? Porque votar por un candidato, porque venga del partido de Peña Gómez, porque venga del partido de Joaquín Balaguer, o porque venga del partido de Juan Bosch, es hacer que el pueblo no piense, que siga no pensando. Porque, ¿qué tiene eso que ver al fin y al cabo? Yo les pregunto a ustedes. Bueno, en mi caso, yo tengo varios problemas dentro de mi carrera. Lamento tener que confesarme frente al público. Y probablemente por eso yo trabajo muy poco aquí, casi nada. Yo decido la estrategia y cómo se aplica en un candidato que yo dirija. Y si no es así, entonces yo no trabajo para ese candidato. Tan simple como es eso. A mí el candidato no me puede venir a imponer el discurso que él debe dar. Yo lo razono con él. Tampoco voy a imponérselo, porque esa no es la idea. No es ponerle una camisa de fuerza, de esa que se usaban para lo loco. Ese no es la idea. Pero si usted me ha contratado como médico, tómese la receta que yo le doy. Y no compre la del brujo, porque así no funciona esto. Cualidades positivas y negativas, o debilidades y potencialidades. Las debilidades, yo siempre lo que hago es tratar de enmascararlas. No tengo por qué sacarlas. Eso es el trabajo del contrario. Las buenas, potencializarlas. Y con el contrario hago lo inverso. Yo puse el otro día en un programa similar al tuyo, que me hicieron el honor de invitarme, un ejemplo de que aquí hay un candidato que ya dejó de hacerlo. Yo no sé si fue que me escucharon. Puede ser coincidencia. Que lo único que hablaban era de la visita sorpresa. Y creo que estamos claros aquí. Sí, sí. Y el contrario comienza a atacar la visita sorpresa. ¿Sabes lo que está haciendo ese contrario? Empujando a favor del otro eso. Es verdad. Porque ese es su potencial. Claro, es verdad. Ahora, si tú coges esa visita sorpresa y la conviertes en un relajo, en un choteo, en un juego de yuga, ¿eh? Entonces él se verá obligado a no usar eso como potencial que tiene. Claro. Pero tú no tienes que saber manejar esos temas. Amirka decía, bueno, ¿por qué me traen tanto los caudillos? ¿Por qué me traen tanto el acervo histórico? ¿Sabes por qué? Lo que aparenta es que no tienen cosas de ellos mismos que explotar. No hay propuesta. ¿Qué es tu gana con ser oposición? No hay ninguna acción, a mi entender, de un candidato que sea válida que no busque voto. Claro, claro. Hacer oposición por sí solo eso no busca voto. Tú tienes que decirte, conmigo te va mejor, por esto, por esto y por esto. Y no seguir planteando que a qué no sirve, que a qué no sirve. Y es que el hecho de que a qué no sirve significa que yo sirvo. No. Entonces, déjeme ese discursito de politiquero, de oposición, oposición por oposición. No, dígame cuáles son las cosas que me van a beneficiar a mí contigo o contigo. Su plan de gobierno. Eso no se hace. De hecho, yo no lo veo. A lo mejor lo están haciendo y yo soy miope. Es que a mí lo que me pasa en este proceso que estamos viviendo ahora es que yo no he visto propuestas. No, no. Inclusive, hay una frase que yo utilizo mucho en la agencia y al final se traduce y se puede funcionar perfecto para los candidatos. La esencia es, la frase dice, no es lo que tú eres, es lo que tú significas para mí. Claro, claro. Entonces, si nos vamos a una empresa, no es qué tan grande tú eres o cuánto tú vendes o cuál es tu participación. ¿Cómo tú mejorarías mi vida? ¿Cómo tú mejoras mi vida? ¿Qué tú puedes significar para mí y para los míos? ¿Me entiendes? Porque lo grande que tú seas a mí no me importa. Entonces, aquí no estamos hablando de qué partido tú eres, cuáles son los caudillos que vienen, cuál es el peso histórico. Perfecto. Pero, ¿qué significa eso para mí, para mi día a día, para la comida, para la canata familiar, para el colegio de mis hijos? ¿Me entiendes? Entonces, el problema es que esta contraparte no la estamos viendo. Y ustedes como estrategas, eso es lo que tienen que explotar. Vamos a ir a la pausa. Y yo quisiera también en el segmento que viene que me mencionaran algunos candidatos que se recuerdan por su temperamento, por su fuerza, y que eso los ayudó a alcanzar el poder, pero una vez en el poder, eso también los bajó del poder. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Por las pruebas de esfuerzo en que no paras de reír. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palik. Protege tu salud. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo, y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas, y queremos reconocerlas. Ellas, con su ingenio, persistencia y trabajo, nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomina la hora en bhdeleón.com.do Un hombre aclamado por su pueblo, Pedro Alegría. Los hechos dicen más que las palabras. San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador. La gratitud es la memoria del corazón, y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina. Y ustedes conocen sus obras. Vota bis, vota cinco, Pedro Alegría, el senador de todos. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado siempre. Popular. Llegó el carnaval. Sal para la calle con tu forón disfrazado. Disfruta del mejor internet donde quiera que vayas. Adquiere el tuyo desde 590 pesitos. Y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada. Wink Telecom. Sé libre con el viento. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela. Y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias. O corrieron el riesgo de ser robados. O que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles, al final no te resuelve. Y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Señoras, yo no sé si para ustedes este tema de la estrategia electoral resulta tan fascinante como para mí. Para mí es fascinante porque es lo que define, es lo que va definiendo las etapas de lo que es la vida de nuestro país. Y se resume en una estrategia electoral todo lo que son nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que necesitamos, lo que rechazamos o lo que queremos. O por lo menos debería ser así. Entonces, como me gusta tanto el tema, me ha parecido demasiado corto el espacio. Y yo les pregunto a ustedes entonces, ¿cómo pudiéramos hacer como un pequeño resumen, Rafael, de lo que se ha dicho, de lo que es una estrategia política, de lo que debe ser, de lo que es o de lo que no debe ser? No sé. Debemos comenzar diciendo que según nosotros, en este país, en este momento, en las diferentes campañas que se ven en el aire, no hay estrategia. ¿Todavía? No, no la vemos. Nosotros no la vemos. Pudiéramos equivocarnos y a lo mejor es tan profunda y tan sutil que nosotros no hemos sido capaces de mirarla. Pero lo que aparenta es que no hay. Y si la hay, no da pena porque están equivocados. O sea, aquí hay opositores que lo que les gusta es ser oposición. Aquí hay gente que no le gusta que uno le diga la verdad porque entonces se molestan en vez de tomar eso como una colaboración hacia el cambio de lo que ofertan. Y por lo tanto, en nuestro país todavía siguen pañales en eso. Porque concluyo diciéndote que la mayoría, yo no sé si todos, pero la gran mayoría de los líderes políticos de este país son genios. Y no llegan ni siquiera capaces y lo demuestran con los resultados. Ese es lo que yo creo. Te felicito por este tipo de programas. Yo pienso que esto ayuda mucho a que la gente comience a diferenciar entre lo que es táctica, estrategia. Yo oigo dirigentes políticos de alto nivel diciendo esto es estratégico. Caramba, y también que piensen para echar el voto. Apenas llega táctico. Y las tácticas son cosas que se usan en estrategia. A veces, para confundir, yo he lanzado una táctica. Por supuesto. Para que me derroten. Claro. Para que me derroten en esa táctica. Yo he hecho eso. Claro. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una confianza para que se caiga de mal. Lógico. Entre otras dos. Y entonces, lo que queremos en Entre Puntos, como siempre, y ahora hasta las elecciones. ¿Tú quieres decir algo, Nelson? Sí. Muy breve. Lo que tenemos que estar claros es lo siguiente. Una campaña tiene que tener una hoja de ruta con una estrategia determinada. Porque una campaña electoral moderna no es el resultado de la casualidad ni de la suerte divina. Se gana en la mesa de planificación y se expresa y se defiende en las mesas electorales. Exactamente. Exactamente, amigos. Y como les decía, Entre Puntos siempre le lleva temas para que usted aprenda a analizar. Y por eso hemos escogido, hasta las elecciones, hacer estos programas de análisis de lo que es el marketing electoral. Caramba, ya es tiempo, 2016, en que aprendamos a pensar por quién echamos el voto, qué queremos, y aunque sea el que lo va a echar en contra o a favor, saber por qué lo hace, aunque no sea lo que llene totalmente sus expectativas, y a los políticos también que aprendan a llevarse de los estrategas que les hacen la publicidad y tener, pues, una consistencia en sus actuaciones. Señores, los invito como siempre a que si está viendo este programa hoy, domingo, a las 10 y media de la noche, en este canal 24 o 69 de Santo Domingo TV, lo vuelva a ver hoy mismo, ahorita. Llame a sus amigos para que lo vea a las 12 de la noche en el canal 12 o 45 de Teleradio América. Aquí, donde a través de las experiencias y análisis de nuestros invitados, aprendemos a entender mejor este mundo maravilloso y mágico, pero complicado que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!